Sígueme Antronix y Machica terminaron muchos, dicen esto y puede ser verdad Machica elimino imágenes de su Instagram con Antronix y Antronix no y Machica subió unos twitters aquí se los dejo pero sígueme para, un K. No sabemos que pasó pero aquí les dejo un vídeo donde llora Machica web. No sabemos si terminaron o no o solo, es una broma. ¿A tú qué opinas? Sígueme.